...permitir conectar hogares en esta etapa 13.000, en la próxima llegando 85.000. Veo aquí a Gustavo Barrera, Intendente que junto con los Intendentes de Mar Chiquita, de Miramar, de General Alvarado, los que estaban allí saben que hoy tienen una limitación en el proceso de expansión y en las condiciones de vida, en la calidad de vida, porque no se pudo terminar esta obra. Y eso es responsabilidad que tiene nombre y apellido. Los que no hicieron el gasoducto Néstor Kirchner, los que no hicieron el gasoducto de la Costa, los que no hicieron los 3.000 jardines, y los que piensan que metiendo ellos sí miedo de que haciendo estas cosas van a cambiar algo o solucionar nuestros problemas, piensan que ahora pueden volver a gobernar con las mismas políticas, más rápido y más profundo. Por eso me parece que es importante señalar la importancia de la obra pública y bajarlo a tierra. Son palabras grandilocuentes, son palabras a veces cargadas de odio, tal vez generan rating, llaman la atención que alguien esté enojado y a veces insultando en la televisión, diciendo que va a dinamitar todo, terminar todo, recortar todo y echar a todo el mundo. Pero hay que decirlo claramente, la provincia de Buenos Aires no puede soportar, por su estructura productiva, por la necesidad que tiene de trabajo y calidad de vida, otro gobierno neoliberal, otro gobierno de la derecha, que venga a recortarle los derechos, que venga a privarla de futuro. ¿Quién les carga más barato la chancha? No es solamente un caño, el caño es el que en realidad permite que en 80.000 hogares del Partido de la Costa, de Miramar, de Villa Gesell, de Pinamar, de Mar Chiquita, de Mar del Plata, se puedan conectar al gas. Pero además permite planificación y desarrollo industrial. Porque acá está Gustavo, ¿cómo puede pensar el intendente de Gesell o el de Mar del Plata mismo? La planificación de un parque industrial si no tiene energía para sus industrias. En el país que además es el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de recursos o gas, no solamente para abastecer a su industria, sino también para vender a la región y al mundo. Y eso requiere de gasoductos, que la gente tenga la posibilidad de abrir la hornalla sin tener que cargar la garrafa. Y eso es la inversión pública. ¡Gracias! ¡Gracias!